La administración encabezada por Alfredo del Mazo entregó a la legislatura el paquete fiscal de 2019, en el cual se incluye un presupuesto estatal que por primera vez en muchos años no crece en el gasto. PIC.twitter.com barra FQSSW3URBER, Finanzas Estado de México, arroba Finanzas Edomex, December 20, 2018 De acuerdo con el Sol de Toluca, el monto estimado del paquete 2019 asciende a 288.000 millones de pesos, lo cual significa una reducción del 2,1% en términos reales con respecto a 2018. La reducción deriva del comparativo en los gastos de 2018 y el estimado de 2019, en términos nominales los ingresos crecen en 8.000 millones de pesos respecto al presupuesto 2018, sin embargo, en términos reales es una disminución del 2,1%, considerando la inflación y el egreso de este año. PIC.twitter.com barra 71 rey 9rwe, Finanzas Estado de México, arroba Finanzas Edomex, December 20, 2018 La disminución de recursos para las entidades está relacionada con la política de austeridad impulsada por Movimiento Regeneración Nacional. PIC.twitter.com barra 6zgjqk1, Finanzas Estado de México, arroba Finanzas Edomex, December 20, 2018 Por su parte, el secretario estatal de Finanzas, Rodrigo Jarque, explicó que de acuerdo con la propuesta del gobierno federal, al Estado de México le reduciría los recursos en construcción de caminos y puentes en un 47% y en el campo un 5%. En contraste, en el presupuesto federal se prevén recursos para el tren interurbano México-Toluca por 3.000 millones de pesos, además de apoyo financiero para el Aeropuerto Internacional de Toluca. La nómina de la Administración mexiquense tendrá una reducción del 2,4%. Una acción será reducir los salarios de mandos altos para que no superen el sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien gana 108.000 pesos mensuales netos. En materia de programas sociales, el gobierno del Estado de México busca mantener la operación de salario rosa, y aseguró que realizaron un análisis de los programas sociales con el objeto de eliminar algunos compactar otros y aumentará un 14% el presupuesto a municipios. .twitter.com barra achax1b3 Finanzas Estado de México, arroba Finanzas Edomex December 20, 2018 prevén un aumento de 2.700 millones de pesos para fortalecer todos los niveles educativos, incluyendo tecnológicos y universidades, así como un alza del 10% a la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM. . Otros rubros que crecen son el de seguridad pública en un 18% y el sistema anticorrupción en un 35%. . En materia de participaciones federales esperan 114.000 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 8%, mientras las aportaciones del gobierno federal registran una caída para sectores como educación y salud. . 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